¡Fuera del radio de explosión! ¡Reponiendo cargador! Solo queda un atacante vivo. ¡Fuera del foco de los enemigos! ¡Fuera del foco de los enemigos! ¡Suscríbete! 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 Faltan 15 segundos. Quedan 10 segundos. El Sedak funciona. Protéjanlo a toda costa. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Seguimos en un poco de agua. Seguimos en un poco de agua. Seguimos en un poco de agua. Gracias por ver el video.